¿Qué es la cirugía del ligamento cruzado anterior? La cirugía del ligamento cruzado anterior, antes que nada, está indicada en un paciente que tiene una lesión del ligamento cruzado anterior, que en general es una rotura. Esta rotura puede ser completa o parcial, pero en el fondo el paciente tiene una inestabilidad secundaria a esta lesión. Es súper importante diferenciar la reparación versus la reconstrucción. Este es un ligamento que en general hay que reconstruirlo, porque no tiene mucha capacidad de cicatrización. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es colocar un nuevo ligamento dentro de la rodilla del paciente. Lo más utilizado y la primera opción en general es un autoinjerto, o sea, un injerto tomado del mismo paciente. Como el objetivo principal de esta cirugía es el retorno deportivo, un muy buen outcome para medirle la efectividad de esta cirugía es la tasa de retorno deportivo al mismo nivel y eso está escrito desde el 65-70 al 90% de efectividad de que el paciente vuelva del deporte al mismo nivel previo de la cirugía. El protocolo inicial es, después de la cirugía, comenzar precozmente con una rehabilitación que tiene como primer objetivo la desinflamación, el tratamiento del dolor residual de la cirugía y el rango articular, que el paciente vuelva a tener una movilidad completa de su rodilla. Una vez que se obtiene eso, se pueden comenzar con las fases de rehabilitación muscular, reentrenamiento muscular, fortalecimiento muscular. Empezamos con el tema de la propia excepción, que tiene que ver con que el organismo vuelva a sentir hacia dónde está la pierna, hacia dónde está la rodilla y poder tener un mejor feedback neuromuscular. Nosotros, el equipo de rodilla, de cirujanos traumatólogos de rodilla, tenemos un nexo muy fuerte con el equipo de rehabilitación kinésica, expertos en rodilla. No trabajamos por cuenta propia, tenemos protocolos de equipo, nuestros tratamientos están conversados como equipo y en el fondo lo importante es que somos una unidad. Nosotros acá contamos con todo lo necesario para hacerlo de la misma manera que se puede hacer en cualquier centro del mundo, desde el diagnóstico, porque contamos con razonadores de última tecnología para poder apoyarnos con las imágenes, pasando por la cirugía, donde tenemos todos los instrumentales quirúrgicos y la tecnología necesaria para realizar esta cirugía, y por supuesto que contamos con la parte de rehabilitación con un gimnasio recién habilitado, moderno y de alta capacidad.